Gustavo Petro gana proceso por haber bajado los pasajes de Transmilenio. Sigue la W conoció en primicia que la Contraloría de Bogotá falló sin responsabilidad fiscal a favor de Gustavo Petro por haber bajado los paisajes de Transmilenio durante su alcaldía. Se trata de una medida que suspende la conducta culposa del ahora candidato presidencial por un supuesto detrimento patrimonial. El caso se remonta a su alcaldía que comenzó en el 2012 y terminó en 2014. En ese periodo decretó que se disminuyera el precio del tiquete de Transmilenio en las horas Valle, quedando cada pasaje a 1.500 pesos en los periodos con baja afluencia de pasajeros en las mañanas y tardes. En ese entonces la Contraloría de Bogotá aseguró que por la reducción abría un detrimento patrimonial. Mientras Gustavo Petro alegaba que se trataba de una medida para ayudar a los ciudadanos, el ente de control aseguró que hubo un déficit de 217 mil millones de presupuesto en el sistema de transporte público de la capital. Juan Carlos Granados, el Contralor que llevó el proceso, abrió varios procesos y en 2016 aseguró que los recursos de Bogotá se vieron afectados por las tarifas de Transmilenio que decretó Petro. A pesar de la situación, el ahora candidato presidencial llevó el caso hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se suspendió la multa provisional y el caso también lo ratificó el Consejo de Estado. Esta última entidad argumentó, no existe un vacío legal de presunción de culpa grave. En Twitter el senador Gustavo Petro trinó, por bajar las tarifas de Transmilenio para hacer más sostenible la ciudad, aumentar la demanda por el transporte público y para disminuir la pobreza, fui embargado y procesado. Hoy la justicia nos da la razón. Puntualizó. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.